El juzgado penal de Pérez Celedón amplió por el plazo de seis meses más la prisión preventiva dictada contra 17 personas imputadas vinculadas con el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. Supuestamente, los acusados conformaron una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, marihuana y crack en la zona de San Isidro del General y también en Buenos Aires. Aparentemente, los imputados también sustrajeron drogas de otras organizaciones, cobraban dineros por deudas originadas por negociaciones de estupefacientes y se dedicaron a la ejecución de delitos contra la vida de personas que les representaban competencia con el ilícito negocio. Las autoridades lograron la detención de los investigados en allanamientos realizados en agosto de 2017 en Pérez Celedón y en Buenos Aires de Punta Arenas, logrando incautar evidencia que los vincula a las investigaciones.